A horas, a horas, a horas, a horas, a horas, a horas, se va a lo que no es verdad, a horas, ya con su boca, a horas, a horas, la vez alibes, 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 la vez Ahora, esta muy bien que esta muy bien en el fuego. La deja libre, se saca la cadena, se corta la cadena, se hiló, se manifiesta, ahora. La deja libre, la deja libre, se da cálcul a tierra, caí por tierra, caí por tierra, cifuenta horas, cifuenta horas, cifuenta horas, cifuenta horas, cifuenta horas. Ahora, ahora, le doy la orden ahora, la siena final. Le doy la orden, Santa Marta, le doy la orden, a la sección. Se quema, se quema, se está quemando, se está quemando, se está quemando.